¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches para mí acá en Córdoba, en Argentina. Como ya vieron en el título del video, lo que nos convoca hoy es la famosa visa para Australia. Cabe aclarar que es la visa de turista y si sos nuevo en el canal y no has visto de qué se trata mucho esta temática, por ejemplo el segundo video que yo subí acá era una cuestión pre-pandemia, los requisitos que debes de completar, que no han variado mucho, dicho sea de paso en aquel momento lo completé allá por diciembre del 2019 y en aquel momento a las dos semanas de haber hecho la aplicación a la visa de turista me llegó la respuesta. Recuerdo que fue un 7 de enero del año 2020, así que en aquel momento demoraba dos semanas, tres como mucho y eso obviamente ha cambiado, así que si te interesa este video quédate porfa para verlo hasta el final y también te voy a dejar el link para que vos te puedas inscribir. Antes que nada agradecerle a toda la gente que se va sumando al canalcito, gracias por suscribirse, gracias por comentar, por estar ahí viendo los videos, es un gustazo poder contar con su presencia, con su apoyo, así que muchas gracias a todos los que se están suscribiendo y si no lo has hecho porfa ayudame ahí presionado donde dice suscribirte que para mí va a ser de muchísimo beneficio saber de que hay gente interesada en seguir viendo este contenido. Bien, vamos con el tema importante, aplicar a la visa, te voy a dejar el link como te decía que es inmeaccount, así se dice, inmeaccounte, se escribe, ahí vos tenés que ingresar desde el Google directamente lo podés ingresar y si no presionándolo al link que te estoy dejando en la descripción, se abre la pantalla, se abre la página que es la página oficial de migración de Australia y vas a buscar, seleccionar donde dice visa 600, ¿sí? Visa 600, diferentes números, todo se cataloga por números, así que tenés que presionar la opción 600, la 600 de turista, ¿ok? Vas a completar los 19 pasos que van desde lo más básico, nombre, apellido, edad, nacionalidad, vas a completar ahí el periodo que te querés quedar, cuánto tiempo es lo que tenés pensado estar justamente en Australia con esta visa de turista que dicho sea de paso es una visa como la palabra lo dice, para ir, conocer, viajar, turistear, gastar, etc. No podés trabajar, obviamente, solamente la visa de turista es para ir a hacer eso, turismo. Si querés ir a estudiar, por ejemplo, a Australia tenés la visa de estudiante internacional o si querés una working holiday, que también ya tengo un videíto, te lo dejo por acá, que es una working holiday, básicamente te lo resumo rápido, es una visa que te da la posibilidad de trabajar y de estudiar legalmente en el país por el periodo de un año y también es extendible a un segundo y tercer año, hay algo especial para los argentinos, chilenos y uruguayos puntualmente, pero todo eso es para otro video, ¿sí? Ya tengo algo de working holiday, como te decía, te lo dejo acá, de working holiday, por si estás con la edad entre 18 y 30 años, que es el cupo de edad para poder aplicar a esa visa. Pero esto es turista, ¿ok? Vas a seleccionar, como te decía, la visa 600, número 600, vas a completar los 19 pasos que son muy, pero muy simples. Al final, cuando ya vas llenando todo, te pide la fotocopia, la foto, perdón, del pasaporte, lo vas a descargar, lo vas a subir y lo vas a poder cargar justamente a la página y cuando ya vas completando todos los pasos, todos, 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 ahí te van a pedir una tarjeta de crédito, ¿sí? Para que puedas pagar, ¿ok? El tema de los argentinos, nosotros tenemos una cuestión con todos los pagos al exterior, así que tengan precaución de poder pagar esa suma, ¿qué cuánto es? Son 152 dólares australianos. Repito, 152 dólares australianos, que en dólares americanos sería algo así como 118, 120 dólares americanos, ¿sí? Y en pesos argentinos, aproximadamente unos 35.000 pesos argentinos. Eso es la aplicación a la visa, ¿sí? Una vez que vos aplicás, este periodo nuevo post pandemia es de dos semanas a dos meses de duración para que te llegue la respuesta. Que cabe aclarar, porque muchos me preguntan, Che, ¿y cuándo te llega la visa? Como algo que es una obviedad, como algo que está súper clarísimo de que te la van a aprobar. La visa te la pueden aprobar, que es la idea, para eso uno lo hace, y también te la pueden negar, o sea, no es una obligación del gobierno australiano decir, sí, yo lo estoy recibiendo a fulano y me engano sí o sí. Vos pagás, aplicás, llenás ese formulario, lo pagás y después se verá. Ojalá que sí te llegue. No debería, ¿por qué no llegarte? Pero podría también ser negativa la respuesta. Así que hay que tener esa precaución. ¿Qué puede pasar, sí? Ojalá que no sea el caso. Estamos, como les decía, de dos semanas a dos meses. Yo puntualmente apliqué el 29 de julio del 2022. 29 de julio. Hoy, que grabo esto, 20 de agosto, casi un mes después, no he recibido ninguna respuesta. Por ahorita. Así que quien te dice que en algún momento me llegue la respuesta, debería de estar llegándome, supuestamente, antes del 29 de septiembre, que se cumpliría el lapso de dos meses. Así que, con paciencia, si tenés pensado así, bueno, me voy en un mes, no. Bueno, ya anda aplicando, si tenés un pasaje o si con millas compraste un pasaje o si te lo están por regalar o si hay una promo bomba para Australia y te querés ir a Australia, tenés la precaución de que mínimo dos semanas hasta dos meses, ¿sí? Así que, igual normalmente uno no planea un viaje a Australia así como 15 semanas, acá a la calera, acá a Córdoba, unos 12 kilómetros. Uno planea esto mínimo con tres meses, seis meses, un año y algunos hasta años de anterioridad para poder viajar a un país tan lejano a la vuelta del traste del mundo. Es muy lejos, así que tener esa precaución, ¿sí? Entonces, pasando en limpio, si tenés pensado en Australia con visa de turista, hacelo, te dejo el link, llená, pagá, espera dos meses, ¿qué te permite hacer? Lo que dice la visa, turistear, pasar la bomba. Así que, ah, algo importante que me dicen, che, ¿cómo vamos con el tema del seguro? Voy a hacer un videíto con el seguro porque es muy importante. Voy a decir, no me va a pasar nada, soy joven, soy atlético, soy deportista, ¿qué me puede pasar? Te puede pasar un montón de cosas y Australia, te comento, que es uno de los países que tiene la salud demasiada cara para que te pueda pasar algo y después, ¿qué haces? Tengo un amigo que se llama Andrés Cantone, que después voy a tratar de comunicarme con él justamente para hacer un videíto o para que me dé una reseña de qué seguro te conviene tener. Lo podés contratar con él o con cualquier otro, pero la idea es que te vayas con un seguro que te cubre un montón de cosas, que está buenísimo a la hora de poder emigrar tan lejos para emigrar o irte de vacaciones, ¿no? Sé que hay algunos que tienen validez por un año, así que si querés viajar en algún momento, si te vas por tres meses a Australia y volvés, te quedan todavía nueve meses más para aprovecharlo. Está buenísimo, tienen vigencia a partir del momento en que salís desde Argentina, así que tenés un año redondo, 365 días. Es muy importante el tema del seguro, prometo hacer un video con ese tema y también cuando ya me llegue la visa para poder mostrársela y decir, chicos, me puedo ir a Australia, este es el mail que te va a llegar, esta es la aclaración que dice que sos aceptado. La visa puede ser por tres meses, puede ser por seis meses y alguno que tenga mucha suerte hasta se la pueden dar por doce meses. Sé de gente que se le han dado hasta por doce meses de visa de turista, ¿sí? Y cualquiera diría, che, ¿quién tiene la capacidad financiera de turistear doce meses? No sé, pero te la pueden dar. Y tengo entendido que en Australia puntualmente, si te llegan a dar esa visa de doce meses, tenés hasta la opción de estudiar por tres meses. O sea que podés irte de turista y decir, che, tengo doce meses, puedo hacer un cursito de inglés, por ejemplo. ¿Sí? Podés tener ese permiso a una visa de estudiante dentro de la visa de turista. Así que, al que tenga la suerte de que se la den por doce meses, hasta pueden llegar a estudiar, si quisiera, obviamente, en Australia. Esto y un montón de cosas más. Pero por ahora, les doy esto, ¿sí? Hay mucho más para contar, pero quiero hacerlo con ustedes al proceso. Yo, como cualquier hijo del vecino, tac, tac, completó, pagó y ahora en la dulce espera. Hay que ser pacientes, hay que estar tranquilos. Así que, cuando me llegue, haré otro videíto para decirles, acá está. Chicos, agradecerles a toda la gente que está del otro lado viendo el video. Un saludo especial para un suscriptor amigo mío de acá de la feria del Aguaducho, para Daín, que me dice, che, ¿hace cuánto que no subí un video? Le dije, esta noche subo un video, sí o sí. Así que, para él y para toda la gente que se va sumando, gracias por estar ahí. Y a la hora de viajar, porfa, planifiquen, deseenlo. Y recuerden que viajar siempre vale la pena, ¿sí? Los saluda Jorge Maravilla Páez y nos vemos en un video nuevo. Chau.